Elementos de la agencia de investigación criminal y de la policía parentía municipal tomaron conocimiento de un asalto violento a un taxista en la colonia Gobernadores de Piedras Negras. El hecho ocurrió cuando José Yair Villa Polanco, de 28 años de edad, de oficio taxista en la línea Chapulín, narró una entrevista que había subido una pareja que solicitó el servicio en la zona centro, los cuales le pidieron llevarlos a las colonias Gobernadores, pero cerca del centro comunitario en ese sector, cuando iba a navajar la mujer que vestía una blusa floreada y pantalón de mezclilla azul, sacó una navaja amenazándolo y posteriormente el sujeto que vestía una camisa negra y pantalón azul, le arrebató el dinero de la cartera cuando el taxista le daba cambio, llevándose 1.200 pesos para después huir. La chava se subió atrás y pues el señor se subió enfrente, los traje aquí a las Gobernadores, a la penúltima calle, la chava sacó una navaja, el vato me arrebató la cartera, o sea, vio corriendo, aventaron la cartera, lo que hice es mejor pisarle y luego ya levantar la cartera. ¿Cuánto te quitaron? Entre 1.100 y 1.200. ¿Te golpearon? No. ¿Traían navaja o algo? Traía a la señora navaja. Después del reporte, elementos de ambas corporaciones realizaron un rondín de vigilancia cercano a donde ocurrieron los hechos, pero no se pudo ubicar a la pareja que asaltó al taxista. Para Noticias Rancherita del Aire, Sergio Hernández. ¡Gracias! ¡Gracias!